Y ahora nos comunicamos hasta Sao Paulo, en Brasil, con el economista Rodrigo Quintana, consultor económico, para conversar sobre el impacto económico de la crisis política y las proyecciones del año 2022. Rodrigo, las proyecciones económicas este año oscilan entre las más conservadoras de algunos economistas independientes que estiman un crecimiento de menos 1%, la de Cepal, que apunta a un 2%, la del Banco Central, entre 2,5% y 3,5%. Y la más optimista es la del Economist Intelligence Unit, que habla de un 4,8%. ¿Cuál es tu valoración? Mira, si bien yo creo que existen dos grupos, un grupo más conservador, como bien vos lo dijiste, y un grupo con una perspectiva más optimista de las proyecciones económicas. Ahora, lo que yo observo es que existe una falta de consenso hacia dónde va la situación económica del país, y a esa falta de consenso se da debido a la incertidumbre. Existe hoy por hoy, ¿no? Un analista de riesgo en una empresa toma sus decisiones basadas en cuatro variables fundamentales. La tasa de interés, que se ha mantenido oscilando entre 9 y 10% en un año. La tasa de inflación, que se ha mantenido entre la banda del 2019, que fue alta, y la del 2020, que fue relativamente baja, pero nunca mayor a dos dígitos. Y la tasa de cambio, que en Nicaragua es bastante predecible por su política de deslizamiento. Y la última, que es la de las proyecciones de crecimiento, que hoy por hoy yo creo que no existe. Como no existe ese consenso, cada inversionista tiene que tomar su decisión basado en lo que subjetivamente van creyendo. Porque hoy por hoy no hay un consenso, y eso no te permite tomar una decisión basada en ese consenso. Los próximos tres meses, en el que estamos a punto de que inicie formalmente la campaña electoral bajo un Estado policial sin competencia política, pero con la inscripción de por lo menos ocho partidos políticos, ¿puede tener este ciclo electoral algún impacto en la situación económica? Sí, es que el impacto en la economía ya se está dando, ¿no? Porque la incertidumbre está aflada a lo que sucedería en noviembre de este año. Existe una especie de parálisis donde varias inversiones están a espera de lo que va a pasar. Ahora, hace un mes la incertidumbre era levemente mayor de lo que tenemos hoy por hoy. Por un lado, tenemos un campo que ya está rayado, ya hay una fecha, hay candidatos, hubo un proceso de inscripción. Y por otro lado, se están empezando a sentar las bases de una nueva normalización por distintas razones. Primero, tenés en Estados Unidos una recuperación por la vacuna y por una nueva inyección de inversión de proyecciones de infraestructura. Y por otro lado, tenés un boom en los precios de las commodities de ganado, de café, de oro. Y eso te da una tendencia a la recuperación. Como ejemplo, en Nicaragua vos tenés un ex pica que se está dando en medio de una crisis política que te permite ver cómo está realmente el pulso del mercado. Ahora, ese factor de estímulo de la demanda externa de la economía internacional y el flujo de remesas de los nicaragüenses en el exterior puede compensar la caída de la inversión privada nacional e internacional. Sí, sí. Yo creo que la puede compensar porque vos tenés ahorita una incertidumbre donde política en Nicaragua, donde los inversionistas están buscando nuevas fuentes, ya sea de consumo. Y esas nuevas fuentes de consumo se dan mucho por las remesas y se dan mucho por las inversiones que se puedan dar a raíz de las exportaciones de materia prima, por una mejora en los precios de las commodities. Yo creo que como la tendencia global, después de una pandemia, es a recuperarse, creo yo que eso puede compensar la situación que vivimos actualmente en el país. Lo que estás diciendo es que a pesar de que el país está viviendo un momento de máxima crisis política, cuando los principales líderes de la oposición que se estaban preparando para una competencia electoral, hoy están en la cárcel o están en el exilio, ¿la economía tiene un curso de una relativa normalización? Sí, y creo que fue el presidente del BESI que dijo que no condicionaban su asistencia a valoraciones distintas a la económica. Y esa es la forma de pensar hoy por hoy de muchos inversionistas. Hay que entender que esta crisis económica no es nueva. La venimos arrastrando desde hace tres años y por ende los ajustes de escenario lo vienen haciendo los inversionistas ya desde hace un tiempo. Estamos simplemente en un nuevo escenario de muchos de los que ya hemos sufrido. Y haga lo que haga, el gobernante actual puede afectar, pero no va a determinar las decisiones de inversión. Tanto consumidores como inversionistas van a seguir tomando medidas según sus predicciones, según los nuevos escenarios. Ya sea manteniendo parte de su capital afuera del país o buscando otras oportunidades en el exterior. Lo que sí creo que va a continuar ocurriendo es que más gente empiece a salir del país porque no vea un futuro. Y esa fuga de cerebro puede mantener la productividad laboral y económica baja a mediano plazo. Pero no preveo una caída ni tampoco una recuperación tan rápida. Por eso que mencioné, porque los escenarios simplemente se van ajustando y se van tomando nuevas medidas. Se puede proyectar el impacto económico de las elecciones de noviembre en 2022, cuando ya existe una controversia, un debate nacional e internacional sobre la legitimidad de estas elecciones y, por lo tanto, sobre la legitimidad del gobierno que resulte de las elecciones. Si bien la incertidumbre de lo que va a pasar después de las elecciones es el enemigo número uno de los inversionistas, a mi parecer no existe una amenaza creíble que afecte al país económicamente como un todo en 2022. Si vos te pones a pensar, las sanciones económicas han sido en los últimos tiempos individuales, pocas dirigidas hacia algunas empresas y casi ninguna dirigida al país. El no reconocimiento, a mi parecer, solo afectaría de forma significativa si está ligado a la prohibición de empresas de estos países a no hacer negocios con Nicaragua. Y en plena recuperación económica global, me parece que los países no van a querer echarse ese muerto a tutto, como decimos. Y aunque es difícil de predecir el futuro, no veo un desenlace tan abrupto con bloqueos económicos como han sucedido en otros países, donde terminan negociando para dar una salida a la situación. Sin embargo, la aplicación de la ley Renacer, o por otro lado, la inclusión en esta ley de una decisión sobre una posible suspensión de Nicaragua en el CAFTA y otro tipo de sanciones de parte de la Unión Europea, ¿podrían afectar el acceso de Nicaragua a organismos multilaterales de crédito? Me refiero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano. Sí, sin lugar a duda, podría afectar, pero esta afectación no se va a dar rápidamente. Son procesos burocráticos internacionales bastante lentos que pueden llevar años hasta ser aprobados por los diferentes países, las cámaras, congresos de los diferentes países. Y hay que recordar que en el caso de Nicaragua, todavía sigue recibiendo préstamos del BESIE, que ya dijo que ellos no toman decisiones sobre su asistencia condicionada a indicadores que no sean de carácter económico. Entonces, todavía creo yo que va a haber eso combinado con la recuperación económica y la salida de muchas personas que pueden mantener un nivel de remesas relativamente alto. Le va a seguir dando oxígeno de cierta forma al país en materia económica, pero no descarto que no se vengan nuevas sanciones que puedan afectar. Y lo que, a mi parecer, va a mantener la recuperación bastante baja en el país, pero no veo un desplome acontecido. Ahora, hay ganadores y perdedores en esta suerte de normalización económica, porque cuando uno le pregunta a emprendedores, a jóvenes, a gente que ha estado vinculado con empleos formales, también están pasando por una situación muy precaria. Sí, sin lugar a dudas. Cuando yo hablo de una recuperación económica, lo hablo a título de país, ¿no? Pero dentro del país siempre van a haber ganadores y perdedores. Los perdedores ganadores van a ser personas que estén vinculadas a exportación de materia prima, café, oro, ganado. Y los perdedores van a ser los emprendedores como bien misionados, porque el consumo puede ser un consumo mucho más cauteloso, mucho más bajo, y que no ven mucho futuro, ¿no? Muchos de los emprendedores siempre se animan a tomar riesgo porque prevén un futuro que les compense ese riesgo que toman, ¿no? Y hoy por hoy, prever el futuro es bastante complicado, sobre todo si sos joven, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que muchas personas jóvenes prefieren tomar la decisión de salir del país porque no ven un futuro muy lejano a emprender en Nicaragua a la situación que estamos viviendo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.